Y tú le dices a ella He visto que en el amor no has tenido suerte Y que te cuesta confiar He visto que enamoras a hombres diferentes Pero ninguno me pudo reemplazar Sé que aún duermes con la luz prendida Porque le temes a la oscuridad Y cuando sales con tus amigas Hablar de mí no lo puedes evitar Mientes si me dices Que olvidaste cuando éramos felices Nadie te va mal como yo lo hice Te haces la fuerte y no has borrado cicatrices Y la gente Dime la verdad Ahora quién te abre la puerta Cuando sientes soledad Dime quién Dime quién Y en tu intimidad Buscas una respuesta Pero cuando el amor se va Se quedan las heridas